Después esperando partida, la alargada es un poquitico mala para la yegua tirolesa. Por la parte central de la cancha va el caballo Casir a ocupar claramente el primer lugar. Viene al segundo Sweet Candy, Yelinot al tercero, cuarto anda Uroreño, quinto Big River. Después corre el caballo Negresco, más atrás tirolesa y quedan en los últimos puestos Eminente y Guadamil. Está Casir adelante en 23-4 quintos, los primeros 400 metros. El público aplaude con mucho entusiasmo cuando pasan por primera vez frente a las tribunas. Casir adelante en el primer clásico Copa de Oro de Venezuela. El potro Sweet Candy anda muy bien colocado en el segundo y Yelinot corre tercera. En el cuarto aparece Negresco en el quinto a Uroreño. Luego está corriendo la yegua tirolesa con el caballo Eminente, penúltimo Big River. Y se quedó último el caballo Guadamil. Adelante Casir en el primer clásico Copa de Oro de Venezuela. Siempre con Sweet Candy en el segundo y Yelinot en el tercero. Van así a la recta de enfrente con Casir adelante. Sigue Sweet Candy en el segundo. Yelinot en el tercero. En el cuarto corre Negresco. Al quinto está avanzando el ejemplar Auroreño con tirolesa y Eminente. Y siguen ahora Guadamil y Big River en los últimos puestos. Casir está adelante en 1.13.3 los 1.200 metros. Siempre con Sweet Candy en el segundo. El patro Sweet Candy a la carga contra Casir. Que no cede en la punta. Insiste Yelinot para el tercero. Y el caballo Negresco avanza para el cuarto. Ya Sweet Candy pasa a la delantera. Y allá viene la potranca Yelinot con Negresco a tratar de comprometer al potrillo. Está dominando Sweet Candy el clásico Copa de Oro. Avanza Negresco por fuera para el segundo con la potranca Yelinot. Cuando Sweet Candy está al frente en 1.38 la milla. Entran en la recta final. Sweet Candy adelante. Pero el caballo Negresco corre mucho por el centro de la pista. Y ya pasó Negresco con Parra a dominar. Aunque vuelve el potrillo Sweet Candy a la pelea por dentro. Negresco está dominando el clásico Copa de Oro. Sweet Candy quedó segundo. Casir tercero. Negresco para todo el mundo con Ángel Francisco Parra. Les gana el pupilo de Julio Ayala Coronil. ¡Ganó Negresco! Segundo Sweet Candy. Segundo Sweet Candy. Tercero a Uroreño. En el cuarto Tirolesa con Big River y Casir. Luego Yelinot. Penúltimo Guadamil y último eminente. Guadamil quedó tercero en el cuarto puesto. Granzón. Quinto está Lecrín con Filosofal. Y sigue última la yegua Tirolesa. Negresco por fuera contra el ejemplar Checunlaude. Los 2.000 metros en 2.12. Y está dominando la situación Checunlaude con Negresco en el segundo. Y Guadamil en el tercero. Alecrín pasó por fuera al cuarto puesto. El Negresco trata de venirse a la punta. Lo persigue ahora Guadamil. Checunlaude sigue tercero. Y allá viene Alecrín avanzando para el cuarto. Negresco está dominando el clásico Fuerzas Armadas de 1980. Alecrín a la carga por fuera contra Negresco. Guadamil quedó tercero en el cuarto Checunlaude. La yegua Tirolesa descuenta ventaja por dentro. Cuando entran ya en la recta final. Está Alecrín contra Negresco en plena recta final. Negresco se defiende por dentro. Alecrín por fuera. Está dominando Negresco el clásico. Insiste Alecrín. Los dos caballos deciden pero domina Negresco. Alecrín para el segundo. Tirolesa viene para el tercero. Pero domina el campeón Negresco. El pupilo de Julio. Allá la comparra les ganó al clásico. ¡Negresco! Segundo Alecrín. Tercera Tirolesa. Cuarto Checunlaude. Quinto Guadamil. Sexto Filosofal. Granzón llega último. Andrés Bello. Temporada oficial de 1980. La alargada es un poquitico mala para el caballo. Imbatible queda con tirolesa entre los últimos. Pero no hay mucha diferencia entre el primero y el último. Al frente va Mahogany. Negresco se acomoda en el segundo lugar. En el tercero corre Big River. En el cuarto por dentro anda Guadamil. En el quinto imbatible con la yegua Arica. Y ahora Tarascón queda en el penúltimo puesto. Y en el último lugar anda el ejemplar tirolesa. Está dominando Mahogany. El clásico Andrés Bello. Temporada oficial del año 1980. Los primeros 400 metros en 25 tres quintos. Un tren bastante cómodo de carrera con el caballo Mahogany. Mientras que Negresco lo controla en el segundo puesto. Cuando entran por primera vez en la recta final. Mahogany adelante. Negresco corre segundo. Big River en el tercero. En el cuarto imbatible. Quinto para Arica. Sexto Guadamil. Penúltima. Ahora se queda tirolesa. Y último el caballo Tarascón. El público aplaude cuando pasan por vez primera. Frente a las tribunas. Siempre con Mahogany. Dominando el clásico Andrés Bello. El caballo Negresco va muy bien colocado en el segundo. Ahora Big River fuerza el tren por el centro. Y va a pelear al segundo con Negresco. Dejando al ejemplar imbatible en el cuarto. En el quinto corre la yegua Arica. Después tirolesa. Penúltimo Guadamil. Y sigue último el caballo Tarascón. Los 1200 en uno 16.4. Y sigue Mahogany adelante. En el clásico Andrés Bello de la temporada oficial de 1980. El caballo Negresco continúa en el segundo puesto. En el tercero Big River. Cuarta tirolesa. En el quinto Arica. Luego Guadamil. Penúltimo imbatible. Y sigue en el último puesto el caballo Tarascón. Negresco contra Mahogany. En plena recta de enfrente. Está el caballo Negresco ya acercándose al ejemplar Mahogany. En el tercer lugar sigue pegado a la baranda interior. La yegua tirolesa. Cuarto Big River. Luego avanza el ejemplar Arica. Y ya desde el fondo comienza Guadamil a descontar ventaja. Sigue en los últimos puestos Tarascón. Y la vez que se va a descontar ventaja. Los 2000 metros en 2.10.4. 2 minutos 10 segundos 4 quintos. Mahogany sigue adelante. Negresco en el segundo puesto. Guadamil avanzando para el quinto puesto. Contra tirolesa y Big River. Negresco contra Mahogany. No se entrega el caballo Mahogany. Guadamil pasó al tercero. Mahogany está crecido en la punta. Negresco en el segundo. Entran en la recta final. Sigue dominando el caballo Mahogany. Negresco para el segundo. Pero Mahogany se les viene de punta a punta. En los 3000 metros del Andrés Bello del 80. Se está abriendo mucho Mahogany. Aprovecha Negresco para colarse por la parte interior. Negresco por dentro pasando ya a dominar. Se abrió mucho Mahogany. Les gana Negresco al clásico. Segundo Mahogany. Tercero Guadamil. Simón Bolívar del año 1979. La largada es bastante pareja. Trata de venirse Cocoduro con el caballo libre. Pensador y Paganini. Y también Tonka. Igualmente Cancún por la parte interior. Y Sombrío por el centro. A ocupar los primeros puestos. Hay hasta seis ejemplares luchando en el primer lugar. El caballo libre. Pensador viene junto con Sombrío. A pelear el primer puesto. Y también Cocoduro. En el cuarto corre Cancún. En el quinto Tonka con Paganini. Luego quemar el continente. Después avanza Negro JR. Con el caballo planificador. Más atrás pequeño Apache. Auroreño. Alecrim Negresco. Y no limpia. Rienda nueva. Y en los últimos puestos. Los ejemplares Guadamil y el catalán. Está dominando Sombrío. El clásico Simón Bolívar. De la temporada oficial de 1979. Los primeros 400 metros en 23 segundos. Y un quinto con el caballo Sombrío. El número 12 adelante. En el segundo corre el caballo Cocoduro. Muy bien colocado. En el tercero avanza Cancún con libre pensador. Luego quemar Paganini. Continente pequeño Apache. Negresco Tonka Negro JR. Después corre planificador. Luego rienda nueva Alecrim. Junto con el caballo Auroreño. Y también se está quedando ahora en los últimos puestos. El catalán y Guadamil. La pelea es con Sombrío adelante. En 1-13-3. Los 1.200 metros. Mientras que el caballo libre pensador insiste en la pelea. Y también Cocoduro con el caballo Cancún. Mejora mucho desde el fondo el ejemplar continente. Y también el caballo Negresco que corre pegado a la baranda interior. Ahora Auroreño comienza a descontar ventaja por el lado exterior de la pista. Está dominando la situación libre pensador. Y Negresco por dentro de un viaje. Se viene a la punta pasando la milla en 1-39-4. Pero tendrá Negresco que resistir el avance del caballo Auroreño. Que corre mucho por fuera cuando están ya girando la última curva. Entran ya en la recta final. Negresco dominando al caballo Auroreño. Que se le viene encima. Negresco está crecido en la punta. Auroreño insiste en la pelea. Pero el caballo Negresco está duro en la punta. El hijo de Polifoto. Se le viene Negresco el pupilo de Julio Ayala. Dominando el clásico Simón Bolívar del 79. Y no hay nada que hacer. Negresco para todo el mundo. Viene Alecrim para el segundo puesto. Y les ganó Negresco el pupilo de Julio Ayala. Segundo Alecrim. Tercero Auroreño. Cuarta Inolimpia. Quinto está llegando el caballo Guadamil. Partida. La alargada es bastante pareja. Con la excepción del caballo Huracansi. Por la parte central viene a la punta. El ejemplar Tatuaje. Perseguido por el caballo Alecrim. Que corre por el lado interior de la pista. En el tercero está corriendo el caballo Negresco. Muy bien colocado. Cuarto Auroreño. Quinto anda Guadamil. Y se queda último Huracansi. Está dominando Tatuaje en 24 segundos exactos. Los primeros 400 metros. El clásico cría nacional de la temporada oficial de 1979. Tatuaje lleva cuerpo y medio de ventaja sobre Alecrim. En el tercero sigue el caballo Negresco. En el cuarto Auroreño. Quinto Guadamil. Sexto y último anda el caballo Huracansi. Están así girando la primera curva en el clásico cría nacional de la temporada oficial de 1979. Sigue Tatuaje adelante. Ahora el caballo Alecrim junto con Negresco. Se le aproximan. Sigue el caballo Auroreño en el cuarto Guadamil. Quinto y último continúa Huracansi. Alecrim contra Tatuaje con Negresco. En el tercero cuando van a la recta de enfrente. Tatuaje dominando el clásico cría nacional. Alecrim a la carga por fuera contra Tatuaje. Negresco continúa en el tercero. Auroreño en el cuarto. Quinto Guadamil. Y último Huracansi. Los 1200 en 1.14. Y está Tatuaje peleando con el caballo Alecrim. Mientras que Negresco sigue tercero. En el cuarto está peleando Auroreño con Guadamil. Pero bastante lejos. Y el Huracansi continúa en el último lugar. Dominando Tatuaje. Pero ya Negresco se lanza en firme por la parte central de la pista. Y el caballo Negresco junto con Alecrim. Vienen contra Tatuaje. El que más corre es Alecrim. Que pasó por fuera a dominar la situación. La milla en 1.39. Alecrim está adelante en el segundo puesto. Negresco en el tercero. El caballo Tatuaje en el cuarto. Guadamil. Quinto Auroreño. Y último sigue Huracansi. Alecrim dominando. Pero Negresco se le viene encima. Cuando entran ya en la recta final. Los 2000 metros en 2.5.2. Y ya pasó Negresco de un viaje a dominar el clásico cría nacional. El caballo Negresco para todo el mundo. Alecrim conserva el segundo. Viene Tatuaje para el tercero con Auroreño. Pero no hay nada que hacer. Les gana fácilmente Negresco. El clásico cría nacional. Negresco para todo el mundo. Ganó Negresco. Segundo Alecrim. Tercero Auroreño. Me cansé de esperar una semana para que me paguen mi dinero. Con apuestas Royal. Cruzando la raya. Y dame mi billete. Arrancan los competidores. La partida es bastante pareja. Cuando van al giro de la última curva. Van a ingresar ya a la recta final de Gostrim. Para 1.13. Para los 6. ¡Vente Rodri! ¡Vamos Rodri! ¡Vente Jara! ¡Vamos Jara por dentro! ¡Pégale por la derecha! ¡Pégale por la izquierda! ¡Vamos Jara! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vamos Jara! ¡Se murió! ¡Muerto! ¡Muerto no! ¡Con apuestas Royal! ¡Yo me voy de parranda! ¡Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr